muy buenas guacherones como la vida te defiendes como gato ponsarribas bienvenidos a un nuevo vídeo noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver la nota del parche 7.4 con todo lujo de detalles que vamos a ver pues vamos a ver el mega chocas vamos a ver un nerfeo corky bastísimo cambio a los objetos de armadura para que este meta de la letalidad sea mucho menos abusivo de lo que ahora en definitiva bastantes cositas que vamos a ver ahora mismo comenzamos por nuestro choc y choc ahora ya no va a ser choc y va a ser mega chocas gozila el terror de la ciudad la muerte la destrucción y la masacre porque pues os explico choca ya no pierde acumulaciones de la última y cuando muere esto es un bufazo del horror o sea que un bufo horrible lo puede acumular ahora infinitamente es decir puedes tener potencialmente carga infinita y puedes tener como máximo cinco acumulaciones que provengan de minión y de monstruos no épicos monstruos épicos son el dragón varón heraldo vale el resto de las acumulaciones pues monstruos épicos o campeones tienen que ser que pasan no tiene por qué venir en orden es decir puedes conseguir a lo mejor un campeón en early porque tu primera aire ha conseguido matar al otro pero eso se te cuenta como las cargas adicionales vale no tiene por qué ser las primeras cinco no sé si me explicado con suficiente claridad vale va a tener cinco niños que te va a poder comer ya no cura chocas cuando lo asesinas con la cantidad máxima de acumulaciones porque porque no hay cantidad máxima obvio ya no otorgado acumulación asesina un campeón ni te restaura el culta aún a la mitad cuando te come un niño y ahora la descripción de festín mejor registra lo que chocas está comido básicamente dice los niños que estás comido los monstruos que estás comido los monstruos épicos que estás comido que te lo desglosa en dragones varón heraldo y los campeones que te ha zampado ahora va a pegar pues menos por ap va a pegar a 50% despegaba 70 pero va a tener un escalado del 10% de la vida adicional la vida adicional se acumula con la vida que te da la última así que puede ser una cantidad tremendísima la vida adicional por acumulación antes era entre 100 y 180 y ahora lo han bajado a entre 80 y 140 para que para compensar que ni pierde carga ni tiene un límite máximo de carga al alcanzar las seis acumulaciones pues va a tener antes tenía entre con 600 y 1080 y ahora va a tener entre 480 y 840 de vida extra que sí que 840 bastante menos va a tener que conseguir como dos muertes más para equilibrar lo que tenía antes todo lo que tú digas pero es que no vas a poder perder las cargas eso es muy importante la bonificación máxima de la distancia de ataque pues va a ser más 75 como máximo antes era hasta más 50 200 de distancia de ataque es más de lo que tiene cualquier campeón melee esto lo alcanza cuando tiene 10 acumulaciones a partir de las 10 acumulaciones no crece en tamaño pero la vida sí que la va a seguir ganando bardo tiene ahora más velocidad de movimiento a recoger campanitas como una de youtube din don din dan siempre fue un momento para colarte un dale a la campanita y que quieren hacer porque se juegue más leche la bonificación máxima que podías tener moverte era de 66 por ciento no ahora va a pasar a un 80 por ciento de velocidad de movimiento antes era te daba un 18 por ciento a un 12 por ciento porque cada campana recogida después de la primera cada vez que recogía una campanita ya sabía pues bardo hace una vuelta y se mueve más rápido ahora se va a mover aún más rápido hacéis va a aparecer el charnado casi o pedía es un fallo visual lo que le han corregido no sé si ya veis recordáis una algunas jugadas de pro en las que tira el efecto visual de la última ocasión para un lado flashea y en realidad el efecto se lo están haciendo para el otro lado ahora esto lo han corregido para que el efecto visual pues se lo tire aquí en verdaderamente le está haciendo daño de estar ahí echando la última también la cola de casi operada sigue de forma realista cuando se mueve un poquito mejorado tampoco es una cosa así súper vasta cork y atención que tenemos nervios sí bueno va a ser la voz de cork y fatal pero tenemos nervios el daño básico de los cohetes antes era entre 100 y 160 antes 75 y 125 el escalado de a de total entre 20 y el 100 no entre el 15 y 75 por ciento de todas formas esto es suavizado con respecto a lo que había en el pb en el pb los nervios eran aún más gordos y la relación de ap pasa a ser del 20 mientras que antes era del 30 por ciento los proyectiles enormes ahora van a tener más relación de daño básico es decir antes se hacían entre 150 240 ahora van a hacer entre 150 y 250 la de total no cambia y van a escalar un 5 por ciento menos por ap en definitiva los cohetes pequeños no van a pegar prácticamente nada o sea un nervio brutal pero los cohetes grandes van a pegar pues más o menos casi a no ser que te lo monte full 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 ap lo mismo sea un 5 por ciento de ap no se debería notar mucho el número de proyectiles que almacenado ahora se te muestra una barrita de munición como la que tiene grace por ejemplo pues se te muestra para indicarte cuando estás listo para tirar el cohetón y las balas de la ulti pues ahora te ralentiza durante medio segundo en vez de como durante 0.75 te hace más fácil esquivar las balas siguientes reduce el cc tanto para cuando los enemigos están muy lejos quieres prevenir una posible iniciación suya o quieres de tu iniciativa todas estas cosas muy 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 perjudicado la que el gym con la utilidad catarina le baja la resistencia mágica porque porque estaba muy fuerte pero no le han querido tocar otras cosas ya que en el meta actualmente como está muy bien la letalidad bajarle el daño plano o bajarle armadura bajarle vida sería ponerla en desventaja contra los asesinos de que están tan 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 petándolo maokai pues ahora la que antes valía 45 de maná y ahora va a valer entre 45 y 65 esto va a afectar también a su pasiva ya sabéis que la pasiva es que cuando lanza cinco hechizos o él o la gente que acerca el siguiente ataque básico le cura al poder lanzar el menos hechizo podrá activarla un poquito menos la ya no hace daño al caer los pinpollos rice el daño adicional de la q contra los objetivos que tenían la marca de la e se va a reducir antes era entre el 40 y el 100% y ahora va a ser entre 40 y el 80% con esto espera que raíz reviente un poquito menos porque la verdad en manos de un buen jugador es bestialísimo ha cogido actualizaciones de jordel bueno esto como curiosidad y modelos de personajes y le han cortado algún de un dedo alguno está no sé algún ritual para invocar al demonio puede ser objetos de penetración de armadura bueno aquí nos dicen los objetos con letalidad son más potentes de lo que deberían no es sencillo como revertir las mejoras porque antes la verdad que que estaban en la mierda fue un cambio bestial y que quieren hacer pues le bajan al yo una letalidad antes de 20 ahora va a dar 15 la cuchilla negra te la hace ahora a partir de la gema vivadora más el bacteriófago más 950 de oro en total 3000 pavos te va a dar 400 de vida antes te daba 300 te va a dar 40 de antes te daba 50 con esto van a hacer que personajes que son más tanques pues estén beneficios por la cuchilla el ejemplo que hemos dado muchas veces garen dariu redstone también le puede venir bien y personajes ahí full 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 ofensivos que se hacían la cuchilla véase la mis fortuna el ejemplo más por así decirlo rayante no van a verse tan beneficiados porque esa gente lo que quiere es más más daño más matar más destruir las últimas palabras un objeto ahora mucho más situacional antes se hacía con el pico y 425 de oro ahora se hace con espada larga y 950 de oro el coste el mismo 1300 que ocurre que antes daba un 30 por ciento de penetración de armadura y ahora va a dar un 45 pero da 10 de a de en vez de 25 como estáis viendo si hay objetivos enemigos con mucha armadura si quieres tirar abajo ese tanque te puedes comprar un objeto por 1300 mientras que antes para tener este 45% tenías que esperar al dominico al otro que nunca me acuerdo de su nombre el que también el que apareció pero reduce vida en total eran 2700 de oro muchísimo dinero con esto te hace falta menos pasta al hacerte falta menos pasta pues está muy claro lo que va a pasar los tanques van a pasarlo peor después recuerdos de los dominic que inflige el daño extra ahora es por cada 50 de vida que tenga de diferencia máxima ya no un 1,5 por ciento sino que es por cada 100 es decir para hacerle un hasta un máximo de un 15% adicional por la diferencia de vida ahora tenéis que tener mil de diferencia de vida mientras que antes tenéis que tener 500 el verdugo de gigante sigue en la misma tónica en vez de ser un 15 pues hasta un 10 por ciento que es con 500 de diferencia antes ahora será con mil de diferencia promesa de caballero cambia la build ahora se va a hacer con el brazar cristalina ya sabéis braza leche este de 600 más el chaleco de cadena más pues esos 850 dinerico en total 2300 te va a dar 40 de armadura antes te daba 20 y la armadura que está cuando está cerca de tu objetivo vinculado va a ser 20 antes era 40 el alcance del vínculo se aumenta también un pelín y cuál es el objetivo de este cambio en la armadura adicional a vincularse en la armadura base muy simple cuando un personaje está solo pues ahora va a poder gozar de más armadura de la que tenía antes hemos visto algunos personajes tan que en la lcs con esto se van a ver más se van a ver muchos más van a dar caña van a petarlo y van a estar ahí rompiendo fuerte 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 al menos eso parece ser que es lo que quiere rito sobre las maestrías pues el sabor de combate y sedes de sangre del señor de la guerra van a enerfear la sedes de sangre va a tener un 15% de robo de vida antes tenía un 20 y el sabor de combate va a durar 8 segundos las acumulaciones mientras que antes duraban 6 podemos ver a lo de car y volviendo a pillar el fervor de combate es lo que quiere que haga quiere rayos que hagamos personalmente os comentaré al final cuáles son mi análisis rápido pero creo que los bruises van a estar bastante bien este parche en la rama de ferocidad perdón de valor la rama de la derecha del todo vemos que la maestría está de valiente la que te daba más armadura resistencia mágica al pegarte dura con un enemigo durante dos segundos ahora te va a dar un máximo de 27 si está a nivel 18 es decir 15 por nivel antes te daba dos por nivel el 10% que te daba así de base no varía la desimpiedad pues contra campeones por debajo del 40 por ciento de vida antes le hacía hasta un 5% de daño adicional y ahora le hace hasta un 3% en función de las cargas que tengas puestas igual pasa con la meditación antes regenerada hasta un 1,5 por ciento del maná que te faltase ahora está en 1,25 en erción general a esta maestría porque se han puesto está también porque si no sólo hubiesen deseado esta esta sería una opción demasiado obvia por último la de precisión también la versión en esta rama te va a dar menos letalidad es decir hasta un máximo de seis por nivel y te va a dar menos penetración mágica te va a dar 0,3 más 0,25 por nivel de penetración mágica es decir a nivel 18 antes tenía 8,5 de letalidad y 84 de penetración mágica y ahora va a tener 6 y 6 y en ferocidad pues las del tier 4 nos lo anuncian todas la de caza recompensas de un 1,5 pasa un 1% por cambio de daño extra por campeón que hayan matado la espada doble filo el daño causado adicional es un 3 en vez de un 5 pero el recibido en un 1 y medio en vez de un 2 y medio y el trance de combate el daño extra va a ser un 3 mientras que antes era un 5 que pasa que ahora en vez de necesitar 5 segundos para cargarlo pues va a necesitar nada más que 3 vemos necesito general que busca reducir los multiplicadores de daño reduciendo eso reduciremos el efecto de la letalidad la trampa ahora se pueden impactar se pueden pueden pegar le puedes pegar desde un poquito más lejos aumentar el cuadro de impacto significa que la trampa pues desde un rango que antes no llegaba ahora si va a llegar a darle vale la trampa de timo la de gil la de nidal y la caja sorpresa y además le han puesto un pequeño circulito que vas a ver cuando la trampa pues esté pudiendo ver para que vea radio de activación que ocurre que ni la lente de gran alcance ni el guarde control ni el dractar desactivan las trampas esto es muy importante muy 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 importante porque en una tinfa es caótica la podemos liar se la podemos liar y mucho después recompensas por revelar guardianes ojo que esto es súper interesante ahora los support bueno el que revele un guard que seguramente será el support va a tener el mismo oro que el que destruya el guard es decir ya basta eso de que tú usas el trinque la gente destruye los guaritos uno pilla oro vaya a pillar los dos el oro ahí completo de los guard que pasa que si el que lo elimina el mismo que el que reveló el guard no se va a acumular la bonificación también la experiencia lo que quieren hacer con ella es que si estás por nivel debajo de tu equipo y debajo del oponente vaya a conseguir más experiencia cuando estés por debajo del nivel te va a dar experiencia adicional y cuando está justo un nivel por detrás de la medio de tu equipo pues va a tener más bonificaciones de hecho si tiene una diferencia de cuatro niveles con el nivel medio de tu equipo va a tener un 60 por ciento de experiencia adicional y esto es muchísimo fue una auténtica bestialidad de verdad qué pasa los support bufado porque porque supo normalmente suele ser que se queda atrás los jungler que en el league pegan pero en ley se quedan un poquito atrás bufado además si estás por debajo del nivel de tu oponente pues va a tener también un bufo de experiencia cuando mate o asista que va a hacer hasta del 10% si te saca cuatro niveles vale esta experiencia por cierto son siempre cuando mata o cuando asiste la primera sangre de torreta va a dar menor ahora da 300 de oro a los que están antes daba 275 pero no da 25 de oro a todos los miembros del equipo en resumen antes daba 400 ahora van a 300 menos recompensa de oro por esa torreta en el cliente actualizado el lol pues han mejorado ahora el modo de bajo rendimiento para que la gente que tenga peces peores pueda seguir utilizando este cliente ya sabéis probarlo porque ahí está la herramienta de práctica lo mejor si en tu pc no tiraba ahora sí tira también hay algunos errores que han ido quitando las colas están bien y la vamos a tener del 24 al 28 de febrero y del 3 de marzo al 6 de marzo lo malo es que va a ser aruz no 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 esto tan bueno pero es urf está guapo está guapo poco más algunas correcciones de errores la única skin que va a salir la nivesta de reina del festival personalmente no me parece la mejor skin del mundo que me parece una skin correcta pero me o sea no me no me hace no me hace mucho tilingo sabéis no me no me gusta mucho pero os digo opinión personal lo dicho por mi parte poco más que añadir mega choga urso en breve en el feo corki que lo deja hasta el suelo y la letalidad en teoría menos potente espero que vaya gustado el vidrio si ha sido así ya sabéis dejar vuestro like sito compartir el canal con todos vuestros colegas y nos vemos en el siguiente hasta luego